Los integrantes de una banda de presuntos extorsionadores a un empresario avícola fueron internados en el establecimiento penal de Huaraz tras haberse dictado los 18 meses de prisión preventiva por el juez de investigación preparatoria por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada en grado de tentativa. Totalmente es un abuso de autoridad, simplemente porque somos a los artes parios. En las investigaciones que ha hecho la fiscalía no han demostrado nada, nada de lo que ella cruza. Primero dijo que era una banda criminal. En el mismo proceso se ha visto que no existe esa tal banda. Seguido dice que es coacción, extorsión. No hay nada. Ni siquiera han hecho un registro domiciliario a cada uno de los detenidos, nada. Simplemente la policía ha agarrado, los ha detenido, los han tenido tres días secuestrados, como han aprovechado el feriado largo y la fiscal sin ni siquiera investigar, ni siquiera el registro domiciliario. Cualquier detención siempre hacen esas cosas, siempre van a su casa a ver si encuentran un celular, si está extorsionando, lo que sea. No han encontrado nada. ¿No se han revisado prácticamente nada? Simplemente los han detenido en un carro, en un taxi. En medio de estrictas medidas de seguridad, los cinco sujetos intervenidos fueron trasladados por efectivos de la policía judicial. La madre del taxista, Yuliño Pumarricra Aranda, Clemencia Aranda, denunció que su hijo fue injustamente involucrado en este caso por el simple hecho de haberles prestado el servicio de transporte. Mi hijo es un inocente, ¿por qué le lleva a que se haga justicia? Que se haga justicia porque mi hijo es un inocente. Nada de pruebas le encuentran porque la justicia es así, que se haga justicia. Yo se fue. ¿Cómo habría ocurrido los hechos? No sé, la verdad, yo. ¿Cómo se ha ocurrido los hechos? Yo ya me entero por buscarle a mi hijo, porque no se presentaba. Mi hijo es un inocente, él solamente, él es taxista. A mí me mantiene, el único hijo que tengo, él a mí me mantiene. Yo soy delicada de salud, no fuera, delicada de salud. Yo no trabajo, yo solamente, lavando ropa a mi hijo, me sostengo, el único hijo que a mí me mantiene. ¿Por qué no se hace justicia? ¿Tiene antecedentes, algunos pedidos policiales, alguna vez? ¿Regista alguna delicia? No sé, porque yo soy analfabeta, no sé, yo soy analfabeta, yo no sé, ni escribir, ni leer. ¿Por qué me hacen eso de acá que se haga justicia? Es la primera vez que uno involucra a un inocente así. Yo no sé, nada. En una audiencia que duró 14 horas, la representante del Ministerio Público indicó que los acusados fueron intervenidos por personal policial. Luego de recibir una denuncia telefónica, quienes en forma inmediata se constituyeron hasta el frontis del local comercial de los agraviados, donde se intervino el vehículo de placa de rodaje A3C494, marca Toyota, de color gris, el mismo que se encontraba estacionado al frontis de la avícola antes mencionada. ¿Cómo se aprena? ¿Te pongo recurso de apelación? ¿Cuál es fundamentalidad dentro del plazo de ley? Bien, si tienes un interpuesto recurso de apelación de todos los procesados de la red de casos del consejo de plazo de ley, a efecto del poder finalizar, no vamos para närisser sustäque e kommer marcar drankUNWhat. ¡Ah! Pmmm. Pumas. No me vengas owevas, poumas. No me vengas the table way way. ¡Gracias!